La Asamblea Departamental de Arauca invitó al director de la Unidad de Salud y a los directores de los hospitales para que rindan un informe de cómo se están prestando el servicio a los pacientes con COVID-19. También los diputados quieren conocer cómo avanza el proceso de vacunación. Por iniciativa del diputado del Departamento de Arauca y del Partido Conservador Colombiano, se invitó a la Asamblea Departamental al director de la Unidad de Salud, directores de hospitales y al director de la S Moreno y Clavijo para que entreguen un informe de cómo vienen prestando el servicio de salud a los pacientes con COVID-19. Hice esta proposición porque he tenido algunas quejas de personas que han estado en el servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos con respecto a la unidad de COVID o a los pacientes o familiares que llevan a la unidad de COVID y pues en la salud hemos tenido algunas dificultades y lo que quiero hacer es que miremos la posibilidad y escucharlos a ellos primero, pero es la posibilidad de apalancarlos para que tengan lo necesario, que tengan lo suficiente para poder hacer una atención al 100% y que al paciente o a los familiares les hablen desde un principio, les hablen claro para que si lo que no hay, lo que no tenemos para hacer una atención al 100%, los familiares lo puedan conseguir, pero este no es el derecho de la situación, sino que el hospital o la entidad que está prestando el servicio al paciente con COVID-19, pues garantice que va a salir avante con todos los suministros de medicamentos que estén a disposición. El diputado del Departamento de Arauca, John Germán Martínez, dijo que el sector salud debe entregar inventario a los diputados cómo se está prestando el servicio a estos pacientes. ¿Qué es lo que yo quiero? Pues decirles a ellos que nos den un inventario de cómo van las cifras de COVID, cómo están manejando el tema de la prevención y la atención cuando ya hay pacientes con COVID y que de cierta manera podamos ver cómo le podemos fortalecer esa atención. También queremos saber y quiero que nos den un informe de cuántas personas han sido vacunadas en este momento, qué disponibilidad del biológico tenemos en el Departamento de Arauca, cómo está haciendo el avance de esta vacunación y cómo nosotros a través de la Asamblea Departamental o la dirigencia política podamos acompañar al gobierno departamental en cabeza de la Unidad Administrativa de Salud y los entes que están haciendo la vacunación para promover que las personas se vacunen y de esa manera pues empezar a disminuir los casos de contagios en el Departamento de Arauca. La Asamblea Departamental también invitó a los directores del Hospital San Vicente de Arauca y al director del Hospital de Saravena. La idea es que vengan todos al Hospital del Sarare, Alvarado y Castilla, el Moreno y Clavijo y el Hospital San Vicente para que nos digan cómo están trabajando, qué es lo que están necesitando y hagamos un inventario de lo que se necesita para nosotros poder fortalecerlo y garantizar una muy buena atención que es lo que queremos en el Departamento de Arauca. El debate en la Asamblea Departamental de Arauca del sector salud quedó para el próximo 8 de junio del presente año.